monetario del Banco Central, me parece saludable que esa deuda del Banco Central que se originó en déficit fiscales pasados sea absorbida por la tesorería, por el Ministerio de Economía, sobre todo porque eso le permite al gobierno descomprimir plazos. Hoy esos pasivos remunerados, que no es otra cosa que los depósitos que están en los bancos, que los bancos como no tienen suficiente demanda de crédito, les sobra esta plata y para no tenerla a renta cero cuando tienen que pagar por los depósitos que reciben un interés, se los colocaban al Banco Central. Pero al tener un vencimiento de un día, era como que todos los días había un test de mercado que va a pasar con esos pesos y si los depositantes quieren retirar los pesos, se van al dólar y entonces generan todas expectativas negativas. Este traspaso voluntario, hoy se va a ver una reunión con banqueros por parte del directorio del Banco Central o las máximas autoridades y las máximas autoridades de los bancos, para ver cómo es ese proceso voluntario en el cual digan a los bancos, cancelen los pases que están en un día y suscriban letras, los bonos del tesoro a plazos más largos, 30, 40 días, 50 días, 15 días, con lo cual descomprimen la atención diaria y como es más plazo le van a poder ofrecer mejor tasa. Esa es un poco la idea. ¿Y estos son los pasos que quiere el gobierno antes finiquitar para sacar el cepo o no tiene nada que ver con esto? Sí, claramente tiene que ver con el proceso para llegar al fin del cepo, porque te digo, como cambia el escenario de plazo de vencimiento de estos pasivos remunerados, que no es otra cosa que emisión monetaria postergada. O sea, cuando se generan los pasivos monetarios del Banco Central, la base es que hubo un déficit fiscal y como no había acceso al mercado de deuda, el tesoro lo financiaba pidiéndole adelantos al tesoro, perdón, adelantos al Banco Central para financiarlo. Como ese grifo de expansión monetaria ya no existe, entonces el gobierno dice, bueno, en la medida que yo puedo ir saneando el balance del Banco Central, genero un cuadro de mejor expectativa, si recupero la confianza, voy a poder salir del cepo. Ahora, ¿qué pasó en junio y sobre todo viene desde la segunda quincena de mayo? Hubo curiosamente un gran presión de muchos economistas de renombre en la Argentina, empezando a hablar sobre la necesidad de acelerar este proceso de salida del cepo y que el tipo de cambio estaba atrasado y que entonces había que hacer una devora ajuste cambiario o ampliar el famoso BLEN, o sea, la proporción de divisas que se liquidan por el contado con LIC y menos por el oficial, etcétera, que llevó a que los exportadores naturalmente dijeran, mirá, y me están dando los economistas de renombre un horizonte de que se viene una posible devaluación, un posible cambio de la política cambiaria y yo voy a retener, yo no voy a liquidar. Entonces, ¿qué aparece? Aparecen las críticas de los mismos economistas que se suman otros, ah, viste, el Banco Central ya se quedó sin nasta, no tiene capacidad de juego para comprar reservas, con lo cual alimentan ese proceso de expectativa devaluatoria y llegamos a este escenario. Entonces, estos anuncios del viernes en alguna medida buscan descomprimir esa tensión en cuanto no va a haber devaluación, no se va a modificar el BLEN, no se va a salir en forma irresponsable y alocada del cepo, sino cuando tengan las cosas más ordenadas. Ese es un poco el mensaje. Daniel, ¿y qué hay de cierto con que el fondo pedía una devaluación? No, el fondo, el fondo es cierto que pidió flexibilizar un poco la política cambiaria, al fondo nunca, desde el tiempo de 1956 en que fue creado, nunca le gustó los tipos de cambio regulados, siempre fue una entidad promotora e impulsora de los tipos de cambio flotantes, tipos de cambio libre, así que no les gusta el BLEN, no les gusta el cepo cambiario, no les gustan los controles de cambio. Así que siempre en todos los informes de recomendación de política económica el fondo va a aparecer haciendo esas declaraciones. Y algunos malintencionados, insisto, llegaron a decir que el fondo pidió una devaluación del 30%. No está en ninguna parte escrito eso. Daniel, te consulto sobre lo que dijo Cristina anoche, palabras más, palabras menos, que mi ley se está dando cuenta ahora que el problema no es el déficit cero, que el problema de la Argentina es otro. ¿Qué pensás de eso? Lo pienso que lo dice una persona que es irresponsable, que gana 140 jubilaciones mismas y por lo tanto es una retórica interesada que no tiene ningún sustento, ningún fundamento y no hay que darle más crédito que eso. Perfecto. Y la última que te hago tiene que ver con una realidad de acá de La Rioja. Hoy formalmente acá en La Rioja salen a circular los chachos, los bonos. Más allá de que es un caudal bajito, porque es solamente un porcentaje de sueldo para los funcionarios nada más, que se les está pagando. Pero bueno, ya formalmente salen a la calle y te quiero preguntar qué consecuencias o qué efectos en realidad puede tener, teniendo en cuenta que es una política totalmente contrapuesta. Mi ley está diciendo emisión cero es el objetivo desde ahora y acá el gobernador de La Rioja en la otra vereda te dice yo emito un bono de cancelación de deuda. ¿Qué puede pasar? No, puede pasar que el gobernador de La Rioja decidió perder votos y decirle a los funcionarios públicos, a todos los que dependen de él o de la administración de La Rioja que van a empezar a cobrar esos bonos que le va a bajar el sueldo. Es una forma directa de decirle te voy a bajar el sueldo porque cuando esos individuos vayan al mercado a comprar bienes y pagar con esos bonos vas a ver que los comercios, todo el mundo le va a decir mirá, vos me das un bono de 100 pesos o de 1000 pesos y yo te lo voy a tomar como si valiera 900 porque es una moneda mala y la moneda mala pierde valor. O sea, le está diciendo a los funcionarios te estoy bajando el sueldo con esto. Ah, mira vos. Claro, le bajo el sueldo y le digo mirá, vos cuánto ganas, 500.000 pesos. Bueno, te voy a dar ahora 500 chachos de 1000. Cuando van al mercado con un billete de 20.000 chachos, el mercado le va a decir no, yo te lo pago 800 o te lo pago 750 o te lo pago 950, no se lo van a pagar a 1000. Porque siempre está la duda de que al momento del vencimiento o cuando se lo quieran canjear al tesoro puedan recibirlo a uno. No sé si los comercios y las empresas riojanas van a poder pagar impuestos a la rioja con ese chacho al valor nominal. Es la única causa en la cual algunos quisieran tomar, pero insisto, van a buscar a hacer la diferencia, van a decir, bueno, vos me compras por 1000, pero yo te lo tomo como si me estuvieras pagando 900, así que pagame 1100 chachos. Sí, sí. Entiendo que sí, todavía la comunicación ha sido bastante escueta, pero entiendo que sí que... Es la experiencia de lo que ocurrió a fin del 2001, a principios del 2002, cuando aparecieron las famosas cuasimonedas que distorsionaron la circulación monetaria en todo el país, porque fue ahí en este caso más extensivo a todas las provincias, incluido Buenos Aires, y después tardó tiempo en absorberlo. Pero fue una forma lisa y llana de bajarle el sueldo a los empleados públicos, sin decirlo. Te mando un abrazo, muchísimas gracias, Daniel. Gracias por el llamado, Nicolás, un abrazo. Daniel Estico, es periodista, editor de Economía de Infobae. Bueno, sobre el tema de la política monetaria del presidente Milley, lo que él entiende es el anuncio de se termina la etapa del déficit cero y comienza la etapa de la emisión cero, es un mensaje que le dio a los mercados de que no va a cambiar el rumbo, que no va a haber devaluación y que todas esas versiones que planteaban alguna suerte de devaluación y que había generado que algunos de los empresarios no liquiden, no va a suceder, no va a haber ningún tipo de devaluación. Y sobre los chachos, bueno, me parece que es clara la frase, ¿no? Con esto les acaba de decir a los funcionarios que les ha bajado el sueldo, del gobernador, es la manera que lo interpreta él.